No más noticias falsas, qué porquería el periodismo que hoy en día vemos en los medios tradicionales, cada día más mediocres, donde ya no prima la ética profesional, sino el marketing sin responsabilidad por un afán, por likes, audiencia, clics en sus páginas, ya no hay una preocupación por la veracidad, no investigan, no confirman las fuentes, vemos a diario invadido de fake news, amarillismo, irrespeto, difamación, hasta prepotencia y grosería cuando quieren dominar las conversaciones como si su versión fuera la verdad absoluta, donde todo esto resulta es convirtiéndose en terrorismo mediático. Y en el peor de los casos, estos medios grandes, ni contratan profesionales, enfocan ese en que su talento tenga popularidad y números. A mí, por ejemplo, me han cerrado puertas, ya no me preguntan la experiencia, la carrera, sino qué redes manejo y cuántos seguidores tengo, es absurdo, o sea, no valen los 5 años de estudio, el conocimiento, ya no tiene peso, nuestra profesión pierde cada vez más importancia y, como no, credibilidad. Y es que la responsabilidad de la información es el pilar más importante, ya no es periodismo, sino sensacionalismo. La guerra por las chivas, quién sale primero, el último ahora y el chisme más fresco. Como el caso en tendencia de la modelo y creadora del contenido Nani Sochoa, que en vivo renunció porque había sido expuesta a su supuesta infidelidad de la manera más humillante, por parte de su compañero de trabajo. Pero todo esto resulta ser una estrategia para lanzar un video musical, qué campaña más asquerosa, donde el acoso laboral resulta ser normalizado. El canal prestarse también para eso, ¿acaso dejan de ser serios así hagan entretenimiento para convertirse en medios prepago? Hay miles de comunicadores y periodistas que al graduarse a su sueño es trabajar en una revista de marca reconocida, en un canal con gran posicionamiento y que ahora los requisitos para trabajar allí tenga que ser perder su dignidad. ¿Ustedes perderían su dignidad por dinero? ¿O qué me dicen de la periodista Camila Zuluaga, que ofreció boletas a los oyentes para asistir a un evento, pero debían adivinar la cifra de los camioneros fallecidos en las vías desde octubre en un tono de burla? ¿Qué? También periodistas como Vicky Dávila y Luis Carlos Vélez, que destilan odio en sus comentarios, utilizan las herramientas de la prepotencia y el cinismo para hacer ataques políticos de manera grosera. Para dar ejemplos podría durar horas, pero de nosotros depende que ellos surjan o quiebren. Saber a quién darle like, a quién seguir, no conformarnos con un simple titular y la descripción, leer más fuentes y no comer cuento fácilmente. Discúlpeme, pero esto me da un mal genio y a la vez vergüenza por mis colegas. Y pues yo quiero saber ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!